Hola, una vez más los alumnos nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora en el cual llevamos toda la información sobre el acontecer de nuestro municipio hasta sus hogares Hoy los estaré acompañando desde las instalaciones de nuestro centro social importante espacio para el servicio de la comunidad sonzoneña Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora ¿Y tú? ¿Por qué eres una mujer valiente? Soy valiente porque he logrado cumplir mis sueños Soy valiente porque he sacado a mis hijos adelante Soy valiente porque mi tranquilidad siempre va primero Soy valiente porque he podido superar mis miedos Soy valiente porque siempre he priorizado mi felicidad Soy valiente porque no me he dejado vencer de los problemas Soy valiente porque aprendí a amarme tal como soy Soy valiente porque a través del arte estoy construyendo mi futuro Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora El cuidado y protección de nuestros animales es responsabilidad de todos Por eso, en la Alcaldía de Sonzón hemos creado para toda la comunidad sonzoneña una línea de atención especial para nuestras mascotas La línea Amiga Animal te brinda los siguientes servicios para caninos y felinos Programación de esterilizaciones Catálogo de adopción Denuncias de maltrato animal y atención médica 317-879-9475 El bienestar animal es ahora Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Edwin Montes, alcalde A través de la entrega de kits habitacionales a adultos mayores en zona urbana y rural del municipio Estamos garantizando y mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades más vulnerables La Alcaldía de Sonzón A través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Primera Dama del municipio realizó la entrega de kits habitacionales a adultos mayores en situación de vulnerabilidad Estos kits están compuestos por elementos indispensables para garantizar mejor calidad de vida y un espacio de descanso cómodo y saludable para nuestros abuelos Esta importante jornada también se desarrolló en algunos hogares del Magdalena Medio Sonzoneño con el fin de beneficiar a nuestra población adulto mayor El alcalde de Edwin Montes quiso y lo incluyó dentro de su plan de desarrollo y es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores Para ello hoy se está haciendo la entrega de algunos kits habitacionales esperamos entregar más de 40 y algunos de ellos también serán destinados al Magdalena Medio Este kit consta de una base cama, un colchón semiortopédico un cubrelecho anti fluido, sábanas, funda y almohada y cobija La caracterización de estas entregas fue realizada por la gerontóloga y su equipo de trabajo donde focalizaron a estos adultos mayores con una necesidad más alta y en estado extremo de vulnerabilidad La entrega de estos kits habitacionales mejora considerablemente la calidad de vida de estos adultos y la de sus familias En las entregas que realizamos el día de hoy evidenciamos adultos que dormían en camas de 20, 30 o incluso 40 años de antigüedad adultos que ni siquiera tenían donde dormir o que dormían y acomodaban las cobijitas con lo que se cubrían sobre esteras y esterillas Entonces sabemos que estas ayudas mejoran considerablemente el desarrollo de las actividades diarias Bueno, este proyecto se realiza con recursos propios del municipio en donde se hace un esfuerzo grande para poder hacer la compra de los mismos lo cual asciende a una suma de más de 70 millones de pesos Vamos a realizar una entrega de 40 kits habitacionales Gran parte de ellos se entregan acá en la zona urbana y rural y otro porcentaje en los corregimientos de Jerusalén, San Miguel y La Danta Por lo tanto, vamos cubrimiento a gran parte del territorio sonzoneño con estos kits tan importantes La inclusión social es ahora La inclusión social es alguien como un desangérico Abominza al agua Lo que contamina en el 25% Los dios son profesionales aaufil Los dios lejones Diriguos Los dios jag currently Yo ako Mi Ne En Bbing возможность El servicio de atención psicopedagógico atiende hoy día a más de 40 niños, niñas y adolescentes que ven en este la oportunidad para mejorar sus condiciones académicas y sociales. Es por ello que en los últimos días realizamos una importante dotación a este espacio. Nuestro servicio de atención psicopedagógico se fortalece. A través de la articulación de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión Social y Familia de nuestro municipio se logra una importante dotación de diferentes herramientas pedagógicas y didácticas. Este programa atiende a más de 40 niños, niñas y adolescentes sonzoneños que ven en él la oportunidad para mejorar su bienestar académico, emocional, personal y social. Bueno, este proyecto de acompañamiento psicopedagógico para los niños, niñas y adolescentes es un proyecto extracurricular que en esta administración encabeza del alcalde de Bimontes pues ha sido bandera ya que pocos municipios lo han implementado, ya que en pocos lugares los encontramos y es buscando que estos niños que tienen dificultades de aprendizaje pues acá podamos reforzárselos por medio de algunos profesionales que cuenta el programa. El día de hoy se hace una dotación importante agradecerle a la Secretaría de Educación por vincularse con nosotros, por vincularse a este proyecto de suma importancia para el municipio de Sonzón y lo que se busca es poder fortalecer más estos procesos para que en última los beneficiarios sean los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Un niño con necesidad especial implica más atención, implica más tiempo, implica más dedicación y muchísima más paciencia y entendemos que las mujeres de nuestro municipio son mujeres muy berracas que atienden hijos, atienden esposos, atienden casas, entonces es una articulación muy bonita que les ha permitido, yo digo que resurgir en el interior de sus hogares y que les ha permitido fortalecer valores y otros pilares que de pronto tenían abandonados. Bueno, esta dotación que se entrega el día de hoy contiene material pedagógico, contiene medios audiovisuales, contiene herramientas importantes para trabajar algunos de los diagnósticos que se les realiza a estos niños para fortalecer estos procesos de aprendizaje. Generalmente son herramientas que les van a ayudar mucho porque son fichas, son algunos parques, son rompecabezas, pero que cada uno de estos materiales tiene un fin y un sentido y es poder aportar al acompañamiento psicopedagógico. Sabemos que ahorita los estudiantes con alguna discapacidad o algún talento excepcional pues debe ser atendido dentro del mismo proceso formativo con todos los demás estudiantes. En años anteriores se tuvo esa posibilidad como de una aula especial, esas aulas especiales ya no pueden existir porque el proceso formativo debe ser integrado, incluido. Pero a través de este espacio logramos que nuestros estudiantes tengan ese acompañamiento diferente y especial a través de unas profesionales que de alguna manera caracterizaron a la población y que hacen como ese acompañamiento especial que ellos requieren. Es por eso que la Secretaría de Educación se vincula a través de la dotación de materiales didácticos y pedagógicos que les permita a estas docentes hacer un acompañamiento efectivo y potencializar cada día más esas habilidades que tienen nuestros estudiantes que de pronto en el aula de clase nuestros maestros a veces se quedan cortos con el deseo de hacer ese acompañamiento, pero que de pronto la misma formación les permite un proceso mayor de capacitación para hacer ese acompañamiento. Siento que con esta entrega le damos un poquito más de forma a este proceso, a este proyecto y estamos en la capacidad ahora de mostrarnos, de invitar a los otros municipios, de invitar a la gobernación para que se vinculen, para que se conecten y para que nos ayuden a exponer este proceso en los demás municipios. Gracias a la adquisición de estas nuevas herramientas tecnológicas y pedagógicas se podrán afianzar diferentes procesos y actividades que se realizan en este espacio, el cual hasta el momento funciona como plan piloto con el fin de que más municipios a nivel departamental le apuesten a esta maravillosa estrategia social y educativa. Para mí es un gusto decir que ya está en proceso de construcción la vivienda para don Nelson que es algo que tiene más que merecido por su labor, recordemos que él fue reconocido como el mejor reciclador del país en el año 2018, que desde entonces viene un compromiso con él de varias entidades, el municipio por supuesto, pero a la que se sumó también en este caso la Fundación Compasión, que se vinculó también Viva, que se ha vinculado a Cornare y que entre todos estamos haciendo entonces posible la vivienda nueva y digna para don Nelson. En este caso pues ya se tenía desde hace unos días la escritura pública a nombre de don Nelson que se la entregó el municipio, posterior a esto también fue por parte del municipio y después de entregar el lote con su escritura pues se vino y se hizo el banqueo y ya la fundación entonces empieza la construcción como tal de la vivienda esperamos pues que dentro de poco estaremos ya o estemos ya con él inaugurando como tal esta vivienda que sé que va a quedar en muy buenas condiciones donde además podrá seguir desarrollando su actividad de reciclaje en buenas condiciones para que además le siga aportando como lo ha venido haciendo durante tantos años al medio ambiente. Alcaldía de Sonzón Avanza de manera exitosa la construcción de la placa huella que conduce al corregimiento de San Miguel esta importante obra mejorará la movilidad de los turistas y pobladores de esta región del Magdalena Medio Sonsoneño. En Sonzón continuamos impulsando proyectos en pro del bienestar de nuestras familias campesinas es por ello que nuestro alcalde Edwin Montes con recursos propios del municipio el aporte de ganaderos de la región y Argos está llevando a cabo la pavimentación de un tramo de más de 300 metros lineales que conecta el corregimiento San Miguel con la autopista Medellín-Bogotá. Nos encontramos el día de hoy en el corregimiento San Miguel más concretamente ubicados en la carretera que comunica el corregimiento con la autopista Medellín-Bogotá. En este momento estamos en un tramo de la vía que se está interviniendo en este momento con pavimento rígido como se puede observar se está pavimentando este tramo en el que se sufría mucho en anteriores ocasiones porque es el tramo más pendiente que hay al cruzar como tal toda la vía. Con el acompañamiento y con el aporte de los ganaderos de la región y con la inversión de recursos propios del municipio entonces se logra esta buena obra que tiene más de 300 metros de inversión, más de cuatro cuadras que se van a pavimentar entonces aquí en este sector. Eso sin duda mejora la movilidad, la transitabilidad, los campesinos pues pueden salir de mejor manera el transporte del ganado también saldrá sin ningún inconveniente y además pues se mejorará sin duda una parte muy importante para la economía del corregimiento y ese es el sector del turismo ya que entonces los turistas cuando lleguen en sus automóviles podrán sin ningún problema bajar o entrar y salir del corregimiento sin que presenten averías o dificultades sus carros después de que hagan o cuando estén haciendo este recorrido. El desarrollo vial es ahora Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer en Sonzón llevamos a cabo diferentes jornadas y actividades en torno a la lucha y valentía de nuestras mujeres sonzoneñas conozcamos cómo se desarrolló esta importante fecha. Durante la Semana de la Mujer Valiente se rindió un especial y merecido homenaje a nuestras mujeres sonzoneñas a través de diferentes espacios y actividades se destacaron sus talentos y múltiples cualidades además se exaltó la gran labor que niñas, jóvenes y adultas mayores cumplen en nuestro territorio. Estamos en la Semana de la Mujer Sonzoneña, de la Mujer Valiente una semana que ha sido impulsada por la oficina de la gestora social de María Alejandra Aristizábal acompañada por las demás secretarías y por la Alcaldía Municipal buscando homenajear todo ese talento sonzoneño femenino que hay una agenda cargada de buenas actividades, de productivas actividades que se ha desarrollado pues durante toda esta semana y que culminará el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer entonces muy contento se hace pues toda esta actividad porque realmente vale la pena las mujeres sonzoneñas le han brindado muchísimo al desarrollo de nuestro municipio y hay que reconocerlo y estas pues son unas pequeñas actividades que apenas alcanzan a abarcar un poco de lo que realmente debería tenerse en cuenta para agradecer y resaltar sobre el trabajo que hacen las mujeres para el municipio de Sunzón. En el día de hoy, en la inauguración de estas dos exposiciones nos representan nueve mujeres, sabemos que todas, absolutamente todas las mujeres de nuestro municipio se destacan por algo. Esta es una pequeña representación como lo dije en el programa radial el día de hoy con el alcalde esperamos seguir generando espacios que nos permitan ir destacando a otras mujeres porque son muchísimas, sabemos que son muchísimas en el ámbito deportivo, en el cultural, en el educativo tenemos muchísimas líderes sociales y comunitarias que se destacan por esa labor tan importante. Este es el momento y la oportunidad para que todas las mujeres sepan que acá en Sunzón tenemos la ruta de atención donde pueden acudir en casos de violencia de género que también tienen forma de capacitarse, que también tienen forma de estudiar, de salir adelante de tener oferta educativa, también oferta en cuanto a negocios, a unidades productivas a tratar de salir adelante por sus propios medios y no tener que depender siempre de otra persona. Siempre nuestros proyectos van encaminados a la comunidad en general pero también varios de ellos van en función del fortalecimiento, del emprendimiento por parte de nuestras mujeres, por ejemplo, el acompañamiento también de diferentes actividades que se hacen tanto por mujeres de la zona urbana como de la zona rural pero también acompañamos en proyectos de seguridad alimentaria para nuestras mujeres sobre todo a cabeza de familia que están ubicadas en las veredas y en algunos barrios de nuestro municipio, en fin, en diferentes actividades que siempre se le apuestan pensando en fortalecer ese empoderamiento femenino de las mujeres sanzoneñas. La igualdad de género es ahora. Para mí es un gusto decir que ya está en proceso de construcción la vivienda para don Nelson que es algo que tiene más que merecido por su labor, recordemos que él fue reconocido como el mejor reciclador del país en el año 2018 que desde entonces viene un compromiso con él de varias entidades, el municipio por supuesto pero a la que se sumó también en este caso la Fundación Compasión que se vinculó también Viva, que se ha vinculado a Cornare y que entre todos estamos haciendo entonces posible la vivienda nueva y digna para don Nelson en este caso pues ya se tiene o se tenía desde hace unos días la escritura pública a nombre de don Nelson que se la entregó el municipio, posterior a esto también fue por parte del municipio y después de entregar el lote con su escritura pues se vino y se hizo el banqueo y ya la Fundación entonces empieza la construcción como tal de la vivienda esperamos pues que dentro de poco estaremos ya o estemos ya con él inaugurando como tal esta vivienda que sé que va a quedar en muy buenas condiciones donde además podrá seguir desarrollando su actividad de reciclaje en buenas condiciones para que además le siga aportando como lo ha venido haciendo durante tantos años al medio ambiente Alcaldía de Sonzón Con la entrega de escrituras a familias campesinas del Magdalena Medio sonzoneño estamos garantizando legalidad y tranquilidad en este importante proceso para nuestras comunidades rurales Avanzamos con la legalización de predios en el Magdalena Medio Hace un par de semanas el alcalde Edwin Montes entregó 20 escrituras en la danta y próximamente entregará otras 10 en el casco urbano de Sonzón Para adelantar estos procesos la Administración Municipal El Futuro Es Ahora ha designado un jurídico quien acompaña y asesora a los beneficiarios El primer tema que es el de la entrega de títulos debidamente registrados ya ante la autoridad competente es un proyecto muy importante que se ha venido trabajando fuertemente en los últimos años Desde la alcaldía anterior se ha venido avanzando fuertemente en titulación de predios en el corregimiento de la danta Era algo que no se había hecho, era un clamor de la comunidad, algo esperado también desde hace mucho tiempo y se ha venido avanzando significativamente Ya vamos entregando cerca, en los últimos años, cerca de 500 escrituras públicas debidamente registradas Ahorita pues tuve la oportunidad de entregar 20 escrituras públicas más a 20 ciudadanos, personas de aquí del corregimiento A quienes no les tocó, o quienes no tuvieron que poner ni un solo peso Para que se les entregara como tal esta estructura pública debidamente registrada Y en ese camino seguiremos Y en este caso estamos buscando no solamente crearnos ya en el casco poblado Sino también trascender a empezar a escriturar y ayudarle a las personas que están en la zona rural del corregimiento Que es un proceso un poco más engorroso Pero que se ha venido trabajando a través de fallo judicial Que se ha avanzado un poquito en él Y que ahorita a través de la Agencia Nacional de Tierras queremos avanzar significativamente también En la entrega de estas parcelas A los campesinos que también en este momento están con sus precios Pero de manera informal Entonces ahí avanzamos significativamente pues en este tema tan importante Oye, me siento muy agradecido con todo el alcalde, con el abogado y con todo el pueblo que me colaboró Me siento muy bien todo, gracias Se hicieron un papel de mis amigos y a ustedes también Pues que muchas gracias por todo No, pues ha sido una gestión muy buena porque todo el mundo nos ha beneficiado A ver, aplausos, a ver Recibir las escrituras Podemos construir, podemos hacer de todo Que le agradecería mucho todo lo que ha hecho por el pueblo Doña Patricia tampoco estaba por acá La gestión es ahora Es momento de conocer el dato que la Administración Municipal El Futuro es Ahora tiene para esta semana El primero de marzo se celebra a nivel mundial el Día del Reciclador Importante fecha que destaca el imperioso y fundamental trabajo de estas personas Que dedican su día a día a la recuperación de material aprovechable Es así como la Alcaldía de Sonzón a través de la Oficina de Educación Ambiental Abscrita a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima Celebró esta importante fecha a 64 mujeres y hombres que dedican su vida a esta indispensable y loable labor Esta celebración se llevó a cabo a las afueras del municipio en un espacio donde ofrecimos un sentido y merecido homenaje Llevando a cabo diferentes atenciones y obsequios como lo fue la entrega de paquetes nutricionales a cada uno de ellos Con la compañía del Grupo de Música Parrandero del Centro Vida y diferentes oficinas municipales que se vincularon a este especial festejo Este evento también fue la oportunidad para dar inicio al proceso de carnetización que se llevará a cabo en la Alcaldía de Sonzón durante los próximos días Con la actividad de recolección de datos y fotografías durante este festejo Damos comienzo a este nuevo proyecto que oficializará su trabajo Logrando de esta manera mayor compromiso por parte de la Administración Municipal Al momento de la creación de nuevas estrategias que mejoren su trabajo y calidad de vida La mayoría de nuestros recuperadores de oficio son personas en situación de vulnerabilidad y adultos mayores De allí la necesidad de proporcionar procesos pensados única y exclusivamente en el bienestar social y económico De quienes hacen parte fundamental del cuidado y protección de nuestro medio ambiente Felicidades en su día Primero resaltar, agradecer esa ardua labor tanto de nuestro Ejército Nacional como de la Policía Nacional Estos comicios electorales se dieron de muy buena manera No se presentaron pues ninguna situación ni de riesgo ni de un tema de orden público en todo el territorio sonsoneño Todo transcurrió de una muy buena manera También informar a la comunidad sonsoneña que tuvimos decreto de ley seca El cual tuvo muy buen comportamiento Se hicieron las diferentes revisiones por parte de la Policía Nacional en los establecimientos con venta de licor En el cual pues se observó pues muy buen comportamiento de todos los administradores o dueños de estos establecimientos Próximamente vamos a hacer una reunión donde los vamos a invitar a tocar temas relacionados con el impuesto bomberil Y adicional a esto también tocarles este tema de los establecimientos que por la ley 1801 Hoy con dos cierres en menos de una vigencia, en menos de un año Efectivamente da cierre definitivo de estos establecimientos con venta de licor El llamado es a que preserven ese buen nombre de los establecimientos A que preserven sus establecimientos que siempre estén en buena medida vigentes Expresarles también que esto es una normatividad Esto no tiene que ver la policía o el ente territorial Efectivamente cuando se hacen los respectivos controles a estos establecimientos Si se repite por un tema de un menor de edad en un establecimiento Por pasarse en el horario que está establecido en el municipio Dos de esos casos pues les menciono acá Pero la idea es que por una misma medida igual, en menos de un año Pues se tiene que hacer el cierre total del establecimiento Es muy importante expresar que la administración municipal Realizó dos contratos para el tema logístico Uno en todo lo que tiene que ver con la cabecera municipal Y otro relacionado con los corregimientos más lejanos En este caso los río verdes Tanto de los Senados y de los Montes Como también el Magdalena Medio sonzoneño Expresarles que se utilizó una logística Donde se llevan escaleras para los río verdes Y en el Magdalena Medio se contrató una buseta para llevar los jurados Que iban de acá de la cabecera municipal Al Magdalena Medio sonzoneño Los tres corregimientos La Anta, San Miguel y Jerusalén Todo transcurrió gracias a Dios con éxito Vuelvo y resalto la magnífica labor que desempeñó Tanto el Ejército Nacional Tuvimos más de 180 hombres del Ejército Cubriendo todos los puntos rurales Y tuvimos casi 70 policías en los puestos de acá de la cabecera urbana Entonces es de resaltar pues también ese compromiso De las fuerzas militares Para poder colaborar en que esto se llevara a feliz término Estos comicios electorales en el municipio de Sonzón De esta manera finalizamos nuestro espacio institucional El futuro es ahora Recuerde seguir conectado con nosotros A través de nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Somos Alcaldía de Sonzón Y en nuestra página web www.sonsong-antioquia.gov.co Nuestro próximo encuentro será el miércoles a las 6 de la tarde Por Sonzón TV Con repetición los domingos a las 5 y 30 de la tarde Recuerden que juntos construimos el futuro de Sonzón Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!